Nada más, esta preciosidad ganó el primer lugar del concurso de oratoria al que me invitaron a ser jurado. Se llama Saray Acosta Negrete. Hija, ¿qué se siente? ¿Estás contenta? ¿Qué te regalaron, hija? ¿Qué te dieron? Un libro de color y el me da que se presenta conmigo. Este, también me dieron los bloques. ¡Ay, dame Dios! ¡Ay, dame Dios! ¿Cuántos años tienes, corazón? Seis. ¿Y en qué escuela vas? En el Chile de Moctezoma y Sokoyotsi. Miren, Moctezoma y Sokoyotsi, lo dicen muy bien. Maestra, ¿cómo se llama? Ahí. ¿Y aquí estás con tu papá? ¿Dónde está tu papá? Pues, puente ahí con él, mira, ahí con tu papá y con tu mamá también. Aquí están sus papás, que están muy contentos, porque me están informando que tú el año pasado ganaste el segundo lugar, ¿verdad? Y ahora, mira, tremenda, vas representando a la zona en el concurso municipal y lo hace muy bien. Yo cuando la vi dije, mira, parece Dora la exploradora, pero ya me decía su papá que el cuento está relacionado con el desierto. Ese es el tema. Señor Acosta, ¿qué se siente? No, pues, es un gran orgullo, un orgullo enorme, tener una hija con ese talento, que sea así de lista, de destacada. Es el máximo de los orgullos y de los logros que se siente uno como padre, tipo, totalmente gratis. Y está emocionado, ¿eh? Se nota que estamos. Y su mamá, señora, ¿su nombre? Andrea. Andrea. ¿Qué se siente, señora? Es un orgullo y mucha felicidad de mi padre. O sea, el desempeño que tiene mi hija en todo lo que se propone me hace sentir bastante orgullosa y muy feliz. Es como, ¿no? Pues el orgullo de un padre son sus hijos. Pero mire nada más. Ella, pues tiene 50, 50. Ahorita que la veo de cerquita, 50% de su papá, 50% de su mamá. Claro. Felicidades, hija. Algo que quieras decir. ¿Estás contenta entonces? Sí. Gracias por el fin. Ahorita me das el abrazo, hija. Gracias por esta entrevista tan bonita. Gracias. Estoy desde Villagran, Guanajuato, en el concurso de cuentacuentos de la zona 79, donde nos invitaron a ser jurados. Eugenio A. Mezquita, para Guanajuato, desconocido. Gracias. Gracias.